5. El rey habría advertido a su hija que tenga más cautela durante su ocio nocturno, donde suele ser fácilmente fotografiable. Como cualquier chica de 18 años estudiando lejos de casa, la princesa Leonor adora pasar tiempo con sus amigos de la academia militar, con los que suele acudir a los locales de moda de Zaragoza. La agitada vida de Leonor en la capital aragonesa es Vox Populi desde que se mudara allí el pasado agosto, y la princesa suele combinar las duras maniobras militares que la mantienen aislada durante días, con periodos más relajados en los que puede, incluso, disfrutar del ocio nocturno. Hace algunos días, el programa Socialité mostraba unas imágenes de la princesa Leonor de fiesta en Zaragoza, disfrutando con amigos en una famosa discoteca. Ni siquiera su amplio equipo de seguridad que la acompaña 24 séptimos pudo impedir que estas imágenes se grabasen, por lo que el rey habría dado un valioso consejo a su primogénita. De todos es sabido que la princesa Leonor mantiene una bonita y cercana relación con su padre, por lo que los consejos que éste le ha dado respecto al ocio nocturno seguro que tienen gran importancia para... Según apunta Monarquía Confidencial, Felipe VI ha advertido a su hija de que tenga más cautela en su tiempo libre. El rey quiere evitar, a toda costa, que las salidas con amigos transmitan una imagen negativa de Leonor. Es una joven de 18 años que está muy concienciada con el deber que afrontará en el futuro. Pero es persona como el resto de los mortales y tiene derecho a divertirse. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, pues los reyes también, explica el citado médico.